En México no se registraron más de 22 ejemplares de vaquita marina durante el verano de 2018 en el Alto Golfo de California, informó este miércoles el investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, UABCSE, Jorge Urbán Ramírez. No. Más de 22 vaquitas estuvieron presentes durante el verano del 2018, dijo Urbán Ramírez en su cuenta de Twitter. Contó que en la última reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, CIRVA, se concluyó que a menos que se tomen acciones, la vaquita marina se podría perder, extinguir, en los próximos meses o años durante la actual administración, 2018 a 2024 en México. El responsable del programa de investigación de mamíferos marinos de la UABC se recordó que por estos días se ha reanudado la pesca ilegal de la totoaba, pez protegido y con prohibición de pesca por amenazar la supervivencia de la vaquita marina, ambas especies endémicas de esas aguas del noroeste de México. En los últimos años, México ha prohibido el uso de redes de enmaye que se usaban para atrapar totoabas porque eran una amenaza para las vaquitas marinas que se quedaban atoradas y morían. La totoaba, que llega a medir 2 metros de largo y pesar 150 kilos, tiene una alta demanda en países asiáticos como China, donde a su vejiga natatoria abuchesele. Atribuyen propiedades curativas y afrodisíacas. A mediados de octubre pasado, científicos mexicanos fueron testigos de un avistamiento de vaquitas marinas en el Alto Golfo de California, lo que reavivó la esperanza de la conservación de la especie, especialmente tras observar una nueva cría en perfectas condiciones. En aquel momento, los especialistas sostuvieron que aunque el estado de la población era crítico, al ser menor a 30 ejemplares tras las observaciones, había indicios de que el cetáceo se está reproduciendo de forma anual en lugar de bienal, como lo estaba haciendo hasta ahora. La vaquita marina es la marsopa más pequeña del mundo. ¡Gracias!